en el estadio nacional lo celebra todo el equipo veinticuatro goles recibidos en los últimos cuatro partidos solo seis por juego el resumen del partido acá el primer gol de parte de Robinson da Silva batía al arquero Narváez y llegaba el uno cero en la pizarra ahí está la la repetición de la jugada no llega el capitán Lester Espinoza la barrida el disparo al segundo post y el gol del brasileño para colocar el uno cero en la pizarra después llegaba el segundo gol del partido cortesía de Josué Calderón que le pega de pierna zurda no llega el arquero Narváez y ahí está el efecto del balón del remate del jugador centrocampista universitario para colocar el dos a cero en la pizarra ya la UNAM venía con un resultado muy cómodo ya muy rápido en el partido y ya lo ganaba dos cero en doce minutos del primer tiempo después la falta sobre Pedro Dos Santos al minuto diecisiete y cobra magistral veinte para batir al arquero Narváez en el manchón penal tres goles por cero la celebración de Pedro tres cero estábamos hasta el momento ocho uno en el global nada una verdadera paliza lo que estaba dando la UNAM hasta el momento ya estábamos ocho por uno después vamos a ver la jugada ahí está la acción llegaría el cuarto gol del partido el centro de parte de Ángel Brenes y el cierre de Anderson Treminio para colocar el cuatro a cero a minuto veintinueve esto era la segunda parte Treminio arrancando el segundo tiempo el cuarenta y ocho el cinco goles por cero cinco goles por cero después llegado a esta acción descontaba el equipo de la franja roja chinandega a través de Marlon Barrio una mala salida del arquero Brando Mallorca colocaba el cinco por una pizarra estábamos diez dos en el marcador global hasta el momento después otro centro cabezazo gol en propia puerta de parte de Jason Downs se acercaba la franja roja chinandega cinco a dos estábamos nueve o diez a tres en el global y después vendrían esta cantidad de goles el remate de Joao Yarec Cáceres para colocar el seis a dos después llegaba Mario Méndez para colocar el siete goles por dos remate con potencia el segundo palo después esta jugada de parte de Brando Mayor Arana para colocar el ocho goles por dos y finalmente va a cerrar la producción el segundo gol de parte de Mario Méndez la asistencia de Ángel Brenes o Brando Marana perdón y colocar el nueve por dos en la pizarra que sería el resultado final catorce goles por tres en el marcador global y y y y y y y